Estamos organizando un baile de carnaval con Kermés, como se hacía tradicionalmente años anteriores. La idea es convocar a toda la familia con artistas locales y regionales y que puedan participar con juegos, con disfraces. La idea es también que quienes quieran ir disfrazados, los niños, los adultos, vamos a dar un premio, un mejor disfraz. Va a haber juegos para toda la familia, para que pasen desde la tardecita noche, desde las 20 horas, y queden toda la noche con baile y servicio de buffet, venta de sillas, y obviamente se pueden llevar los sillones, todo lo que quieran, la entrada es libre para todo el público. El baile se va a hacer en Boulevard Sarmiento, frente a todo lo que es el predio del museo, entre el museo y la Plaza Urquiza. Ahí va a estar establecido el escenario y va a haber los juegos distribuidos por todo el lugar, y vamos a usar como pista de baile el Boulevard Sarmiento. ¿Juegos en los que van a poder participar tanto los más chiquitos como los más grandes? Así es, todos van a poder participar. La idea es que desde el área de la Dirección de Deporte y Recreación del municipio, los profes de Educación Física van a estar a cargo de los juegos. Ellos van a ser quienes los armen y quienes estén ahí esa noche, para que bueno, darle otra connotación también al evento. La idea era darle otra connotación y que no sea solo ir a ver un espectáculo o hacer algo distinto a lo que se hace con las comparsas, sino que ir y participar una noche en familia, comer algo, pasarla bien al aire libre y tener una noche agradable en todos juntos. Va a haber dos bufet, va a haber, a que estamos viendo va a ser al beneficio de algunas comisiones que ya estamos contactando y va a haber alquiler de sillas también, pero además la gente se puede llevar las sillas de su casa, los sillones, es totalmente libre. El museo va a estar abierto para que la gente pueda visitarlo, para aprovechar ya que vamos a estar ahí al frente, que puedan recorrerlo y bueno, vamos a tratar de preparar algo especial para esa noche.